Bienvenidos una semana más a Nununana. Ya estamos por aquí otra semana con Nununaneo, con nuestros temitas, con nuestras brasas. Y bueno, hoy no tenemos muchas cosas que comentar, ¿no? Con respecto a cositas que tengamos que promocionar, barra hablar y demás. No, como mucho recordaros que sigue activo el form para los banners de Dreamcatcher. Si hay alguien que vaya al concierto y quiera que se lo demos allí presencialmente, así con las dos manitas, lo hemos hecho con todo nuestro cariño. De hecho, tenéis subido en el canal de VODs, en el canal secundario, el directo en el que hago todo el diseño gráfico del banner. Tenéis todo el proceso subido de cómo me paso cuatro horas y media desquiciada con Photoshop, porque no tengo ni idea. Y tenéis disponible hasta, creo que Cierra puso el 5 de febrero el formulario para tener tiempo de pedirlo tranquilamente, que no me vaya el día de antes con 25 banners a Barcelona y de repente era como, ah no, yo también lo quería. Voy a derme un poquito de tiempo. Entonces, el 5 de febrero cierra el plazo, por si alguien lo quiere. Tenéis por ahí bajo el form de Google para pedirlo. Un eurillo 50, completamente destinado a la crafteación del banner mismo. Y para animarlas mucho en el concierto, que lo van a hacer genial. Y ahora vas a tener otra misión, Patricia. Voy a tener otro banner, porque viene Itzy. Patricia fans, no fans, siempre lo digo mal, Patricia. Fanbase. Fanbase. Fanbase de todo lo que el group. Fanbase de todo. A cualquier kill group al que vayas a ir a un concierto, le haces un banner tú. A ver, yo también se lo haría a los boy groups, lo que pasa es que tengo menos conocimiento del lore, ya hay mucha gente versada y muy implicada en los girl groups, es como que la gente va un poco más pollo sin cabeza. Ya, es como que nunca hay como un banner ya hecho, ¿no? No hay una cabeza visible. Al final el banner lo haces porque no hay banner hecho. A ver, algunas veces sí hay banner y simplemente digo, voy a hacerme yo uno que me guste más personalmente. A título personal. A título personal. Sin ánimo de lucro, ¿qué prefieres? ¿Tu banner o el de otra persona? Literalmente sin ánimo de lucro, no saco ni un oído de céntimo. Es verdad. Así que viene Itzy. Las zapatillas que nos las vamos a poner. Nos vamos a poner las zapatillas. Apetece. 4 de mayo. Oye, vaya paliza, ¿eh? O sea, ya... O sea, creo que no voy a comentar mucho. No vamos a comentar esto mucho en el podcast porque seguro que alguien nos manda alguna confesión o algún que si lo digo o algo relacionado con Itzy porque es como Kepler 2. O sea, todo el mundo habla de Itzy y de Kepler por alguna razón. Entonces... Oye, ¿y no nos han preguntado por el futuro fecha disband de Kepler? No. ¿No están trabajando? Lo teníamos que haber hablado nosotros en el virtual visto de esto. Ya. Es lo que me dejé. ¿Te acuerdas que dije, me he dejado algo? Pues era el final de Kepler. Pero yo esperaba que nos lo mandaran en una fununana o algo. O sea, es que la gente no está mandando, ¿sabes por qué, Patricia? Que no están mandando audios porque ya no salen en TikTok. O sea, yo... Solo queréis famita. Sí, claro. Esto para la gente que no ve los streams, porque esto lo decimos en todos los streams prácticamente, pero ya desde hace como bastante tiempo, vamos bastante pillados de tiempo en general para todo. Tanto para gestionar lo que veis del canal, como en nuestros propios trabajos personales, como en cualquier cosa. Entonces, el TikTok, yo lo habréis notado que está completamente parado. O sea, subo a lo mejor un TikTok a la semana si es que llega. Entonces, no me da mal la vida. No me da mal la vida. Y obviamente había una sección de los TikToks que era las confesiones, los que sí lo digo de la gente. Y bueno, pues algunos pillaban bastantes reproducciones. Yo entiendo que la gente era como, oh, a ver si salgo en el TikTok. O soy lo suficientemente gracioso como para salir en el TikTok o lo que sea. Bueno, gente, podéis mandarlo aunque no vayáis a salir en el TikTok. Salís en el podcast, os parece poco. Y aparte... Sí, les parece poco. Les parece claramente poco. El TikTok se subirá cuando yo vaya, a medida que vaya teniendo tiempo, estoy subiendo ahora, TikToks de James, pues ya irán saliendo, ¿sabes? O sea, cada cosa a su ritmo. Que luego hay muchos que no salen porque es lo que hablamos, ¿no? Se ponen a hablar de algo como muy del momento, pues yo eso ya no lo voy a subir porque ya vamos tarde. Claro. Pero bueno. Tiene que ser como algo muy atemporal. Exacto. Vale. Momento super sellout. Ya por acabar esto, seguirnos en todas las redes sociales, que lo decimos siempre al final del podcast, pero... Pero si ni siquiera nos presentamos, lo hemos dicho 20.000 veces. En plan, hay gente que empieza su podcast y se presenta. Nosotros es como, damos por hecho que nos conocéis. Hola, somos los dos pesados con un micro en un trastero. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Los que hablan del K-pop, Patricia. Los que no tienen ni idea. Los pesados. Uf, qué bueno el copy de la semana pasada, Patricia, ¿cómo era? No me acuerdo ahora mismo ya. Tendría que sacarlo, ¿eh? Tendría que sacarlo. Tendría que sacarlo, bueno. Quedará para los streams. Si seguimos a Baby Monster, no es por la compañía. ¿Cómo va a ser eso? Baby Monster se comen vocalmente a todos los grupos, a Espa, Le Serafine... No. ¿Quién dice que a Espa, Le Serafine y New Jeans sean grupos famosos? Famosos. Los serán en Corea. Los serán en Corea. Los únicos famosos a día de hoy son Black, Pink y BTS y por alguna razón incomprensible, Twice. Esto de verdad es un comentario que nos pusieron que duró media hora, evidentemente. 30 segundos. O sea, luego... Duró hasta que lo contestamos, porque yo creo que no esperaban que reaccionásemos a ello y era como, voy a dejarlo aquí y simplemente voy a ser edgy, voy a ser guay y tal, no sé qué. No, pero prueba que al final esta gente existe. Que muchas veces hablamos en los podcast de la gente, lo que hacen, los fandoms tóxicos, no sé qué, no sé cuánto. Y luego esta gente existe, de verdad. O sea, está ahí. Están. Ahora que, volviendo al tema, ahora que no subimos tanto TikTok, parece que no los vemos tanto. Pero, hostia, en TikTok teníamos cruzadas buenas con la gente. O sea, no de pelearnos con ellos, pero que decíamos... Y ya teníamos a 15 personas diciendo qué coño dices, ¿sabes? Pero bueno. Nos echan de menos. Para no tener nada que decir, Patricia, nos hemos tirado un buen rato de intro, ¿eh? No, no pasa nada. Vamos directos a sumergirnos. Que no. El tema principal de hoy, en este momento no sabemos todavía cómo titularlo exactamente, tenemos un par de ideas, pero vais a saber rápido de lo que estamos hablando. Y es como... ¿Hasta qué punto se dice toda la verdad en el K-pop? O... Podcast conspiranoico, ¿no? Conspiranoico un poco, en plan... ¿Verdad o silencio? ¿Sabéis lo que os estamos comentando? Yo creo que el podcast se va a llamar como decir la verdad o verdad o silencio. Pero, o sea, no os lo llaméis como de una forma como súper filosófica, trascendental. O sea, lo vais a entender muy rápidamente a lo que nos referimos. O sea, ¿sabéis? O sea, la sensación esta de que en el K-pop nada es lo que parece. Literalmente nada es lo que parece. O sea... Eso nos lo está enseñando también Jessica en su libro, ¿eh? Es verdad. Bueno, a ver... También lo de Jessica, quiero decir, ella cuenta su versión, ¿no? Recordamos, además, que tenemos los domingos club de lectura... No, no hacemos podcast. Solamente recorrer... Solo publicidad. Solo publicidad de otras cosas sucedan. Si estuviésemos en directo estarían ad, 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 ad... El emote de Omar Montes haciendo el anuncio del móvil. Ese. Que... No, pero es nada eso que parece. O sea, no es como que nada sea lo que parece, pero hay en otras industrias... Como que no se habla del K-pop. Que es mucho más... O sea, todo es como mucho más transparente. Todo se ve al instante. En el momento en el que hay una liada, tenemos a varias partes hablando de la liada. No se corroboran tanto lo que se dice y lo que no se dice. En el K-pop es como que todo, al tener que estar supervisado por terceros y demás, nunca llegas del todo a saber qué ha pasado, cómo se ha desarrollado. Una especie de hermetismo en cuanto a la información, que no sale. La información no sale ya. Nosotros somos un medio de desinformación, pero poco se habla de que muchos medios, en general, que son cuentas que se dedican a dar noticias de K-pop, no sé qué, también lo son. Claro, no. Es que ellos hablan sobre lo que se sabe. O sea, no. La información o la desinformación, eso no lo sabe nadie más que la persona que produce, digamos, el hecho, ¿no? Claro. O sea, al final el resto se informa de lo que se sabe, que lo que se sabe puede ser mentira o verdad. O menos mentira. Claro, pero ese no es el punto. El punto es que... ¿Por qué es todo tan ambiguo en el K-pop? O sea, ¿por qué cuando pasan cosas completamente locas que claramente perjudican a la imagen de grupos, de idols, de compañías y demás, ¿por qué no salen a decir que es mentira? ¿O a qué sabéis? Claro. Es como ahora, por ejemplo, caso más reciente. A ver. Esto está orden del día. Tema Hyuna. Sale la agencia de Hyuna y dice no vamos a inverter ningún tipo de información en lo que concierne a la vida personal del artista. La agencia del otro o el otro implicado. Sí, estamos saliendo. O sea, si una de las partes te va a decir ya que sí, ¿por qué la otra tiene que dar una voltereta lateral con tirabuzón en plan de... Te lo diría, pero no te lo voy a decir. Sí. O bueno, o por poner otro caso de parejitas, el de Jenny y Tejir, ¿no? Es que esto pasa mucho con el tema del dating. Que no se aclaran. Prácticamente no nos enteramos de nada. O sea, entiendo el punto de la privacidad, porque eso es una de las cosas que tenía como puntadas. En plan, ¿hasta qué punto es extremadamente importante la privacidad para ellos? Porque nosotros, en los medios de aquí occidentales, la prensa del corazón va así. Y todo el mundo se entera de todo. Y la información va en todas las direcciones. Te enteras de cosas incluso que no querrías enterarte. Te enteras de cosas que no querrías saber bajo ningún concepto. Pero aquí es como que, aunque intentes enterarte de forma activa, nunca tienes una versión oficial de los hechos. No. Y es como, Jenny y Tejir salió hace poco, supongo que es lo que ibas a comentar, en plan, como... Han roto. Han roto. O sea, en plan... ¿Cómo que han roto? Jenny y Tejir habrían roto su relación. Y es como... ¿Qué relación? ¿Qué relación? Claro, o sea, llevábamos como cinco meses diciendo, yo creo que están saliendo, pero era yo creo. Es como, yo creo que sí, ¿no? En plan, esos dos que salen en las fotos, que se les ve como borrosos y de lejos, son ellos, ¿no? En plan, no son paid actors. No son... ¿Te imaginas que es...? No son el Photoshop ese muy bien hecho que decía la gente, ¿no? No, pero es que ya no el Photoshop. O sea, tú te imaginas que llega un momento en el que... Pues es que yo esto es una cosa en la que pienso mucho con el tema este de las... Que contratan a gente para hacer como... Sí, en plan, que hay gente... O que no contraten directamente. Yo al principio del podcast. No va a ser un podcast muy conspiranoico. O sea, tiene el rollo, pero no va a ser conspiranoico. Patricia, seis minutos después. ¿Tú te imaginas que contratan a gente para que nos creamos que están saliendo? Es que es peor todavía. Es peor todavía. No quiero llegar a eso. ¿Os imagináis que hay gente que deliberadamente, en plan, ellos se parecen más o menos, pueden tener un aire y dicen, vamos a crear el caos? Hostia. Y entonces es como que simplemente hacen cosas y la gente se cree que son ellos. Y como nadie lo desmiente, eso sigue adelante. Y es como, sí, vamos a seguir creando el caos. O sea, es como si de repente ahora sale, en plan, yo qué sé, una chavala que se parece... O sea, totalmente descontextualizado, pero que tenga como medio sentido. Una chavala que se parece a Lily y un chaval que se parece a... Yo qué sé. Estoy pensando en un miembro de Stray Kids que le pega a Lily. ¿Con quién puede salir Lily? Con Lino, por ejemplo. En plan, chavales que se parezcan mínimamente. Mínimamente. Y cuando digo mínimamente, es que tengan algún rasgo similar y el pelo del mismo color. Porque con la calidad de fotografías que manejan, con eso basta. En plan, es un píxel así de grande, con eso basta. Pues imagínate que esas dos personas se juntan y dicen, vamos a crear el caos. Y se van de cita a un café. Ya. En plan, se van a un café y la gente los ve como tapados con gorro, con mascarilla, con las pantuflas y una sudadera gigante y es como, tienen que ser. Ya. ¿Sabes? Yo, esto me lo voy a inventar, Patricia, porque ya que te has puesto a conspiranoica, yo creo, yo creo que te pueden multar. O sea, ya has puesto a crear el caos. No, pero, tú imagínate. O sea, ¿sabes? Esto, coño, es como... O sea, tú sabes... Llega, llego y pie en persona con un datáfono y te saca una vuelta como si fuera un parquímetro. No, pero, por ejemplo, cuando el presidente va a lugares, ¿vale? Públicos, hay francotiradores. Si tú sacas una pistola de juguete, es probable que te pegan un tiro. te la estás jugando. Sí. Si tú deliberadamente intentas parecer un idol y como que mancillas su imagen de forma muy obvia, yo creo que también puede tener como una repercusión directa, ¿no? Pero una cosa es manc... Esa es a lo que me referían, ¿no? No es como la multa de que JYP diga... ¿Sabes? Me gustaba más la multa. Ya. No, pero uno. Si no estás haciendo nada inmoral... Estás creando el caos, estás creando el caos, Patricia. Pero estás creando el caos. O sea, simplemente te estoy diciendo que son dos personas que podrían parecerse que salen a tomar algo. O sea, te quiero decir, no estás haciendo nada impropio, nada inmoral, nada malo, ¿sabes? Entonces, no estás... Simplemente la gente que te percibe, la gente que te percibe es la que dice y si son. O sea, una cosa es que esas personas se hicieran pasar y dijeran cosas... Con mascarilla y sudadera y todo eso, igual no hace falta, ¿eh? Igual ahí sí que lo estás incitando un poco, ¿eh? Sí, pero que no estás haciendo nada malo, ni nada ilegal. Estás creando el caos. O sea, te quiero decir, si esa persona... Si te personificas mucho así, o sea, con la mascarilla y todo eso... Sí, se me ven los ojos. Bueno, se me ven los... Nada. Pero que es eso, es como, no estás como poniendo ninguna declaración en boca de otra persona, ni estás difamando, ni nada, o sea, simplemente es como una percepción de ¿y si son? Pues como el Jenny y Taehyung. ¿Y si eran? Y es como, nunca se ha oficializado el hecho de que hayan salido, pero sí que han oficializado que han roto, por lo que sea. Es muy random, o sea, lo de que habían roto era verdad, ¿no? Esto no lo estamos inventando. No, no. Yo ya tengo como... O sea, me da miedo de decir noticias que claramente he leído, porque ya no sé si son mentira o si son verdad. Claro, y es que eso es una de las cosas que quería comentar hoy y es como que nosotros leemos cosas de eso, de medios de información en plan gente que se supone que te tiene que estar informando de algo como... Las que no son coreanos. ...como medio serio. Sí. Y nunca sabes si son verdad o no. O sea, al final luego la gente lo comenta y siempre hay una persona que por lo que sea nosotros nos decían que éramos los mejores amigos de Blackpink, pero hay gente que por lo que sea también es el mejor amigo de Pepito el de los palotes y dice, no, pero ¿cómo va a ser eso? Eso pues ta-ta-ta-ta-ta y es como, pero ¿tú has comido sopas? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo le estás diciendo que no a Zompi? En plan, que se dedica a manejar información. En plan, pero eso viene... No sé si hasta cierto punto, fíjate lo que te digo, esto es otra teoría de la conspiración que tengo, lo de que yo no iba a ser conspiranoico, eso... Vamos a tener que cambiar el título. eso se lo ha sacado Marcos de la Manga. Pero es como que siento que de alguna forma en... desde que las noticias salen en Corea, no desde como un tiempo, pero cuando las noticias salen en Corea, es como que hay gente que tiene que interpretarlas para traducirlas a inglés, español, lo que sea, siento que de alguna forma hay como algo de o contexto o intencionalidad o tono que en la traducción se pierde y a nosotros nos llegan cosas que pues igual no son. Sí, sí, claro, hombre, a ver, el idioma siempre hace y las traducciones pueden ser interpretadas de una forma u otra, pero bueno, se supone que la labor del traductor está ahí, el hacerlo lo mejor posible el este, pero o sea, yo creo que el tema no va tanto a eso, sino, o sea, el tema de la noticia y demás, que este además es un podcast que tocamos en el primer episodio de la segunda temporada con Navi, estuvimos hablando sobre que era verdad y que no era verdad, qué cosas le habían dicho que tal y cual, ir a verlo si estáis interesados en este tema, sino ya más como con el hecho de, o sea, a mí me da la sensación de que todo esto, de que tantas cosas no se sepan, tantas cosas no lleguen como a buen puerto o no lleguemos a saber nunca lo que pasó de verdad y demás, yo creo que tiene que ser como una cosa muy cultural, ¿no? Ya, pero yo hay veces que lo pienso y es como, vale, si es cultural, en plan, puedo entender que quieras preservar X, en plan, intimidad, No creo que sea tanto de intimidad, creo que es como una cuestión de respeto barra miedo a lo que te puedan blacklistear y todas estas cosas, o sea, creo que Corea funciona muy así. Ya, pero es que a mí lo que me... O sea, aquí en España o en cualquier otro país occidental, cuando alguien, o sea, mira por ejemplo a la Rayo McQueer, ¿sabes? la echan del trabajo y está al día siguiente hablando mierda del trabajo, incluso en el propio trabajo está hablando mierda del trabajo, eso en Corea es impensable, ¿sabes? Sí, ahí de blacklistean claramente de cara a contratarte en otro país, aquí también, aquí, esa persona ahora mismo es medio influencer, en plan, te quiero decir, no creo que otro potencial jefe que pueda potencialmente estafarle horas, hacer que haga horas de más, dar nuevas condiciones regulares, vaya a contratarla, porque sabe que va a hablar mal de ellos y lo hace. Ya, pero, o sea, a ver, sí y no, pero que te quiero decir que yo creo que en Corea, o sea, tradicionalmente, siempre se ha hecho así o siempre se han visto como las represalias que puede tener todas estas cosas y no se hace simplemente porque te puedes cargar como cargar tu vida allí, ¿no? Ya, pero te quiero decir, a ver. O sea, joder, es que cosas incluso que se escapan a tu alcance. Voy a ejemplificarlo, a ver. ¿Vale? ¿Hasta qué punto es perjudicial o favorable que haya eso? Explico. Caso muy reciente. Ginny se fue de Enmix. No ha dicho ni ella ni JYP porque se fue en ningún momento. Es verdad. JYP no lo dijo, o sea, creo que es como que tiene una política en la que, por lo que sea, no dice por qué ha cesado los contratos con X artistas. Pero eso se convirtió en una nebulosa de especulación. Ahora ya, obviamente, Ginny ha empezado su carrera en solitario, le va muy bien, ha sacado una canción muy chula, nos encanta, tal, perfectamente. O sea, te quiero decir... Te va muy bien, lo presupones tú. Te quiero decir. A lo mejor están hasta las deudas, hasta las trancas de deudas, ¿sabes? O lo que sea. Bueno, pero... A Luna también parecía que le iba muy bien. De cara para afuera. Vale. Pero la cosa es que... Me refiero que ella ha podido reanudar su carrera en solitario sin, digamos, ningún, entre comillas, castigo, perjuicio por haberse ido de Enmix o porque la echaran porque no está claro nunca. Pero a nosotros, que el cerebro no se nos quedaba quieto, esa parte de incógnita durante un tiempo se desarrolló en movidas tipo. La han echado del grupo por movidas de drogas, la han echado del grupo por echarse un novio. Llegué a ver en internet se ha ido porque se ha quedado embarazada. O sea, no es coña. En plan, la gente deja su imaginación volar y es como, vale, como no nos la están explicando, tiene que ser algo súper gordo. Entonces, ¿cuál es la mayor burrada que puede haberla pasado para que se haya tenido que ir del grupo o la hayan tenido que echar? O sea, no es peor que la gente esté especulando con que has tenido un escándalo de drogas que han ocultado o que te has quedado embarazada. En vez de decir, mira, por lo que sea, es que no estaba de acuerdo. O sea, es que aunque sea mentira, me da igual, pero decir, no ha habido un consenso entre la dirección creativa del grupo y el rumbo que quería tomar en su carrera individual y por eso nuestros caminos se separan. Te quiero decir, aunque sea un comunicado conciliador. Aunque sea mentira. Claro, aunque sea un poco control de daños. Es como, vamos a daros esta versión, luego ya la gente se decide creer o no creer. Claro, hombre, entiendo que si cuentan una mentira no la podrán contar si no están de acuerdo las dos partes, porque tú imagínate que JYP llega y dice, ay, pues no contamos más con Gini porque Gini no estaba de acuerdo con nuestras políticas, prefería seguir a su cuenta y imagínate que es una cosa muchísimo más turbia de que a lo mejor JYP la estaba de alguna forma extorsionando o amenazando con alguna cosa mucho más turbia y cuenta una mentira. Ahí Gini puede ya empezar a denunciarles y a decir malversación y todas estas cosas, ¿sabes? De cosas que ya no ha dicho y demás. Entonces entiendo que... Bueno, pues bien por ella. Sí, pero entonces... ¿Hay que destapar a los malos? Sí, pero te quiero decir, JYP no va a hacer eso si puede salir perjudicado. O sea, mi punto es, si la gente se calla es por algo. Siempre. Siempre, 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 siempre. Muy callados están algunos. Por eso te digo que el K-pop... A mí me da siempre la sensación de que nosotros vamos levitando, vamos viendo un poco lo que es el K-pop pero lo vemos como quien... ¿Sabes cuando vas en los aviones y pasas por una nube y de repente estás por encima de las nubes pero luego te metes por dentro y no ves nada? Y de repente ves lo que está debajo de la nube y luego vuelves a subir y estás como por encima... A lo mejor es un caso muy específico pero es como que... Es un caso un poco específico pero creo que sé por dónde vas. A veces ves como todo con mucha claridad, lo ves como todo muy transparente, la gente es muy sincera y tal y luego otras veces no te da la sensación de entender una mierda de lo que está pasando, no sabes dónde vas a caer. ¿Sabes cómo te digo? ¿Cuántas veces nos han preguntado estos días qué pasó con Jessica? Bueno, es que lo de Jessica yo creo que es uno de los casos más relevantes en general del K-pop porque volvemos a lo mismo a medida que ha ido pasado el tiempo se han ido sabiendo más cosas, más motivos, cosas un poquito más específicas tal y cual a raíz también de que Jessica ha hablado y a Spencer de que Jessica se la juega mucho cada vez que habla porque ya de base está blacklisteada en la televisión coreana que esto es fuerte, ¿sabes? O sea, es que no puede salir en la tele coreana, o sea, un coreano de a pie no puede ver a Jessica en la tele. No puede físicamente. No la puede ver, o sea, y esto es por la influencia que tiene la SM en los medios y todas estas cosas. Bueno, pero como todos los países. Yo creo que hechos como este sientan como muchos precedentes a la hora de que la gente se piense dos veces lo que va a decir o lo que no va a decir o lo que sea. Y te diré una cosa más, además, siento que incluso cuando la gente, digamos, que se la juega a hablar en el sentido de vale, pues ha pasado esto, 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 yo voy a contar mi verdad. Yo he estado dentro del K-pop, yo voy ahora a decir cómo son las cosas de verdad. Pongo ejemplos. ¿Cómo se llamaba esta que tiene TikTok ahora de Momoland? Daisy. Daisy ahora habla un montón de cosas y la industria del K-pop, tal, no sé cuál. Por ejemplo, también Coco de Coco Shory que era un grupo que eran dos chicas, tal, bueno, un liadón brutal, quien sepa esta historia la sabe. La Coco esta se dedicaba a cuando la echaron del grupo, empezó a contar cómo la echaron, lo que le hizo la otra, tal, no sé cuál, un montón de beef. Otra integrante de Cryon Pop, creo que era, no sé si tenía si tenía un stream o que tenía, pero también hablaba un montón de cosas de la industria y demás, o sea, en plan, factos de gente que ha estado ahí dentro, ¿sabes? Y muchos de ellos, coño, Cryon Pop no era un grupo precisamente en Nugu en la época, o sea, eran bastante conocidas, ¿sabes? Sí, sí. Y la realidad es que cuando hablan su verdad, la gente ignora esta verdad. La gente es la pela. O sea, es como... La gente elige creer la fantasía antes que la realidad. Ya no es crear la fantasía, es como, no me interesa la verdad, ¿sabes? O sea, es como, de la forma más cruel en la que te puedes imaginar esto, es como, me da igual que estuvieses explotada, me da igual que te estafasen no sé cuánto, me da igual que llevases cinco meses sin ver a tu madre, me da igual todo eso, es como, no me gusta esta narrativa, no me interesa, ¿sabes? Ya. Entonces, realmente, cuando la repercusión que tú tienes, cuando hablas tu verdad es esta, supongo que te da que pensar el hecho de decir, ¿para qué voy a hacer esto? Aquí en España no pasa eso, porque aquí en España lo que más contenido da es sembrar el caos. Sin duda alguna. esto que estoy diciendo, estos casos que estoy diciendo, si fuese España, serían virales, o sea, pero que estaríamos hablando todo el día de ellos, pues mira lo que le ha dicho ahora, y ahora ha contestado este, y ahora le ha dicho este lo otro, pero aquí es como que son completamente ignorados, es como, vale, dejar a la loca que hable, y ya está, ¿sabes? Y nadie le vuelve a prestar atención, y de hecho, lo único que hace es denigrarte tu imagen, ¿sabes? Es como, pierdes como toda la credibilidad en la sociedad coreana, estás automáticamente muerta, en el sentido de que no interesa lo que digas, no eres veraz con nada de, o sea, no sé si me explico. Sí, pero yo siento que pasa esto un poco con gente que está como un poco medio jubilada, entre comillas, por así decirlo, en plan, gente que deliberadamente ha decidido apartarse del mundo del K-pop, y es como, vale, ahora que estoy apartada, tengo otra vida, siendo dueña de una tintorería, voy a hablar mi verdad. En muchos casos se apartan porque no les queda otra, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que Jessica se habría apartado del K-pop si no le hubiese quedado otra? No, a ver, Jessica estaba claramente blacklisteada. Las otros casos que te he dicho son más de lo mismo. En plan, fueron deliberadamente expulsados, o sea, no fue en plan gente en plan de me voy. Con movida, hubo movida, o sea, quiero decir, no fue, vale, o sea, he disbandeado, voy a decir ahora ya porque que me quiten lo bailado, no. Claro, es que me salió una chica hace poco que creo que era de, eh, Pristine. Kila. Puede ser. Que era como que se fue. porque además a esa la hacían fat shaming y demás. Se fue, se volvió a Estados Unidos o no sé qué, y empezó a estudiar la carrera y resulta que contó en TikTok que justo el día de su graduación de la universidad era el mismo día que se le hubiera acabado el contrato con el grupo si no se hubiera ido nunca. Ya. Pero en plan, lo cuenta como algo anecdótico, en plan, bueno, me he ido, no me ha ido bien, lo he dejado, yo he trabajado en esto, pero punto, en plan, no había como inquina en el vídeo, ¿sabes? Sí. pero siento que estos casos es como, es movidón. Sí, a ver, yo creo que en Pristine también tuvo que haber jaleo, ¿eh? Sí, puede que hubiera jaleo, pero como que no lo estaba orientando desde ahí. Y entonces mucha gente, yo lo que pienso, es que, es lo que te he dicho, en plan, no elegir la fantasía por encima de la realidad, sino el hecho de que hay mucha gente que por desgracia todavía está como un poco opacada por las lucecitas brillantes del K-pop. Sí. Y entonces, todo les parece como mucho más fantástico que lo que otras personas les puedan contar en plan, cosas malas. Hay gente que somos completamente conscientes de todas las cosas malas que implican en muchos casos muchas ocasiones y es como, ves este testimonio y dices, hostia, menuda putada la han hecho, ¿no? En plan, pero esta gente es como, lo que decías tú de dejen hablar a la loca, es como un poco, no, pero eso, ¿eso cómo va a ser? En plan, esta persona está claramente desequilibrada, está despotricando porque no era la más favorita, la más seguida, no tenía tanto éxito, en plan, como si fuera una especie de venganza o resquemor hacia el sistema por no haber sido lo más en su momento y eso les hiciera como crear todo ese contenido en contra, como rechazo, pero la realidad es que han sido completamente pateados por toda la estructura. Claro. A ver, es que vuelvo a lo mismo, o sea, yo honestamente creo que es una cuestión de sociedad también, pienso que Corea es muy de huir hacia adelante, ¿sabes? Que a mí es una cosa que a título personal no me gusta, o sea, los errores son errores y hasta que no te, digamos, redima, redim, ¿lo he dicho bien? Redimas. Te redimas, no sé hablar de repente. Redención, redimir. Te redimas de esos problemas, no vas a estar como en paz contigo, siento que en el K-pop en general pasan muchas de estas cosas y es como, ok, agua pasada, un punto negro en nuestro historial, no pasa nada, vamos a tirar para adelante a intentar conseguir hacerlo mejor, tal y cual, que es válido esta forma de pensar, o sea, tampoco me parece mal, pero creo que hay cosas que no, o sea, que no se pueden pasar por alto, ¿sabes? Hace poco, por ejemplo, además, este le tengo pendiente que lo quiero ver, aunque sé que no va a ser como de buen gusto para mí y demás, pero salió el documental de Shuli, de FX y, coño, en plan, ¿lo tienes ahí? ¿Sabes? O sea, y te lo está diciendo y lo estás viendo, o sea, y te lo dice ella, o sea, y no hay como una reacción a posterior y explicando situaciones ni nada, es como, ok, agua pasada, ya sabemos todos, tal, para adelante, ¿sabes? Sí, es como, tenemos que trabajar en que esto no vuelva a suceder, muy triste, pero luego realmente ni se trabaja ni deja de suceder. O sea, totalmente, o sea, a ver, se trabaja así, algo se trabajará, desde luego, yo creo que, por poco que sea, algo debe haber mejorado la situación, pero, poco, poco, así que esto además es una cosa que a mí me da mucha risa porque, claro, nosotros tenemos aquí un podcast que está mainly centrado en hablar de K-pop y la gente, hay veces que nos habla tipo como si nosotros no supiésemos que el K-pop tiene muchas cosas malas, desde luego tiene muchas cosas malas, pero como tantas otras cosas y tantas otras industrias y tantas cosas que tú no te enteras, el brick de leche que te has bebido esta mañana, créeme que eso tiene muchas cosas malas detrás también. O sea, como nos pongamos así de base, no vivimos en el mundo. Es como tienes que irte a un huerto autoproducido en, no sé, el norte de España tienes tres vacas, cuatro gallinas, una oveja y una plantación de tomates y con eso sigues adelante. Correcto. Entonces, pues, claro, ya me he perdido, Patricia. Me he perdido. No, que eso, o sea, nosotros sabemos todas las cosas malas que hay, pero me parece que hablarlas, comentarlas y ser conscientes ayudan de alguna forma a sentirte como que, como que es real, ¿sabes? Todo lo que pasa, porque yo creo que hay mucha gente que quiere a full enajenarse, vivir su fantasía y yo siento que las empresas también. O sea, no como que lo sientan, pero que el modus operandi de todas las empresas es esto, es como nosotros hacemos unas cosas que obviamente la gente no ve. Nosotros tenemos que trabajar en lo que la gente ve y por eso al final todo esto de decir la verdad o no desmentir o dejar que los rumores corran o dejar cualquier cosa de las que pasan que nosotros decimos pero ¿qué coño está pasando aquí? Creo que ninguna es elegida al azar. O sea, creo que todas las cosas pasan porque hay alguien que decide que pasen. En plan, como un gabinete de comunicación y control de daños que dice... Dejar el rumor. No lo dejéis. Desmentir el rumor. No lo desmintáis. ¿Sabes? O sea, creo que en el apartado en el que más troleadas hay es cuando las dos empresas se tienen que poner de acuerdo. Sí. O sea, creo que no hay como un intermediario o sea, de verdad, en plan, que se ponga la de recursos humanos de JYP y la de recursos humanos de YG y de la SM y demás que tengan un grupo de WhatsApp y que digan no sé quién se está liando con tal por... ¿Sabes? ¿Por? Y que la otra diga... ¿Cómo? Y la otra ponga interrogaciones y la otra diga me acabo de entrar y que digan... Y alguien mande un pepo, por favor, que alguien mande un pepo y les echa. El pepo este que sale con una interrogación en plan... El que está así. Ese, ese. ¿Sabes? Que se pongan de acuerdo y que digan vale, 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 vale. Liadón terrible. Liadón morrocotudo. ¿Qué decimos? Ah, yo ya he puesto un tuit diciendo que es mentira. No me jodas que acabo de decir que respetamos su relación. ¿Sabes? O sea, siento que es como así, ¿sabes? Y es como venga, va, ponernos de acuerdo por ahí. Pero por todo lo demás yo creo que son como muy conscientes de todo lo que hacen y dicen y dejan de decir y no. Es que eso es importante, Patricia. A veces no decir algo dice mucho más que lo digas. Claro, es como cuando típico vídeo que están haciendo como eh verdad o atrevimiento y entonces hacen una pregunta que es muy incómodo decir que sí y entonces eligen el atrevimiento. Es como claramente estás evitando decir que sí pero el elegirlo hace que todo el mundo deduzca que sí es pero no quiere reconocerlo. Exacto. Es como está implícito. Sí. Claro, hay veces que hasta te interesa mentir sobre algo que es verdad tuyo solamente para que no piensen que es más posible que sea verdad. Ya. No, o sea qué mal me he expresado. Qué mal me he expresado. De alguna forma te he entendido. O sea hay veces que dices buah no voy a decir esto porque van a pensar que estoy diciendo esto para ocultar que eso es mentira cuando es verdad cuando en realidad sí que es mentira. ¿Me he explicado? O sea Creo que lo has empeorado ahora. Lo he empeorado un montón. Lo he empeorado un montón. Pero yo creo que se me entiende, ¿no? Sí, más o menos. O sea me pasa mucho en stream, Patricia que digo algo como para intentar solucionar una situación y digo mierda, no ahora estarán pensando que lo he dicho porque tal y es como no, no, no y ya lian la marrana, ¿sabes? Pues así trabajan muchas empresas, ¿no? Sí, liando la marrana. La lian la marrana. Y otro de estos casos que últimamente es que también pienso que lo del tema del control de daños influye mucho el tamaño que tenga la agencia empresa en cuestión. Escudos, escudos. Podríamos llamar este podcast también escudos. Escudos. Escudos, control de daños. Control de daños. Que el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa. Siento que hay hay empresas que obviamente son una empresa pequeña no tienen como ese conocimiento de las relaciones públicas y el cómo actuar en ciertas situaciones y que simplemente son el CEO tres becarios y los cuatro o cinco chicas que cantan y ahí no hay nadie más que el CEO ha obtenido beneficios y es como sale algo y es como bueno igual se igual se ha liado ¿no? Sí. Igual no igual es un buen día para estar en esta empresa y siento que es un poco lo que pasó con 50-50. Sí, no, bueno 50-50 eso yo creo que ahí no nos cabe mucho duda a todos de que más o menos se sabe la verdad porque sobre todo cuando salen cosas como muy bizarras es como que te cuadran porque es como yo no me creo que el K-pop sea tan de puta madre como es como cuando Kaluya se hace un kahoot y pone como una cosa un dato extremadamente específico y es como no se lo puede haber inventado en plan no puede haber ido tan al detalle no tiene tanta imaginación como para hacer esto tan exacto claro o sea yo veo el K-pop y es como no es oro todo lo que reluce o sea quiero decir aquí tiene que haber un ¿sabes cuándo en el capítulo en el que los Simpsons Homer se mete a basurero y lo que hace es meter toda la basura debajo de la carretera y está siempre muy limpia toda la carretera y entonces un día empieza a salir toda la mierda por las alcantarillas pues me da la sensación de que el K-pop va a ver no tan exagerado pero tiene un poco de eso tiene un poco de eso ¿sabes? entonces obviamente cuando salen cosas así de locas yo me las creo me las creo porque tenemos un historial también ¿sabes? de que han ido saliendo estas cosas y muchas veces cuando no salgan me permites la posibilidad de dudar ¿sabes? o sea salen cosas como lo de Gini ¿ha dejado el este? pues hay mucha gente que es como no pues lo habrá dejado por temas personales o tal no pues lo habrá dejado por tal no sé cuánto todo full limpio todo full chile claro hay gente que dice no pues igual quería estudiar una carrera de repente y yo es como ah sí llevo aquí ya ocho años he visto cosas que desearía no haber visto permíteme ser paranoico y creer que aquí hay gato encerrado y que aquí hay liadón entonces pues que me está viniendo que te está viniendo a ver mi teoría de la conspiración favorita ¿cuál? madre mía ¿qué vas a decir? ¿ya sabes cuál es? no, no, no lo sé ahora mismo dila, dila en este punto dila Patricia vale lo que va a decir Patricia ahora mismo es producto de su imaginación no es real no sé qué coño va a decir pero Hasul tiene un hijo eso es una de esas cosas que por no explicarlo un poco Hasul miembro de Luna sí ahora de Artemis sí es que a ver no sé esto es un poco Luna Lore hubo una temporada que Hasul estuvo de Yatus en plan por cierto voy a hacer un bro de inciso perdona esto lo digo ya como siempre perdonar a todas las boygruperas a todas las boybans stands todos los referentes de cosas muy específicas las tenemos de guildgroup porque es con lo que hemos pedido toda nuestra vida ahora con el canal estamos aprendiendo mucho de boygroups pero obviamente hay muchas cosas que no conocemos tantísimo el único escándalo que tenemos así reciente es el del dedo de Sobin perdón es claro entonces bueno continúa y se podía Yatus algo completamente respetable por salud y hubo un comeback o dos no me acuerdo uno creo fue solo en el que no participo el de Flip That era ¿no? bueno en Flip That sí que estaba ahora mismo estoy en Mental Boom o Pain The Town estoy en Mental Boom no creo que no fue el de creo que era Pain The Town fue en Pain The Town sí en Show What estaba no no en Show ah no en Show What no estaba es que no me acuerdo si fueron los dos ahora mismo estoy en Mental Boom esto es algo que no había planeado decir pero es mi teoría de conspiración favorita y bueno hasta aquí todo correcto estuvo de Yatus volvió muy feliz no sé cuánto tiempo estuvo de Yatus un año un año y medio no lo sé la cuestión salió con el tiempo los padres de Hasul tienen muchísimo dinero en plan están untados en pasta no sé si es que son interioristas o qué pero tienen un casoplón en plan el casoplón del Coletas ¿qué pasa? que el architectural digest para los que no manejen diseño no era architectural digest como tal pero como un equivalente en plan como una revista de interiorismo de Corea hizo un reportaje de la casa típica casa coreana muy luxury que os imagináis tal cual os la imagináis en plan suelo de mármol lámparas de araña de drama sí de drama de rica de drama ventanales gigantes esas fotos se pueden buscar entonces de repente cuando publicaron el reportaje había una foto que salía ella en plan ella no se supone que los padres son famosos o whatever pero en plan hicieron una foto como en la familia y salía ella como sentada de lado con un camisón que iba como así podéis buscar la foto sí y por alguna razón estaba como sujetando la tripa estaba como así pero el camisón era como así y por alguna razón por lo que sea los subíos le lucían un poco hinchados entonces el momento menos esquizofrénico de Patricia entonces pero esto yo creo que solo no lo opino yo o sea creo que esto es una teoría de conspiraciones tendría ciertamente ves la foto y me lo podría creer mucha gente mucha gente opinó que Eliatus de Haseul fue porque tuvo un hijo efectivamente y lo más gracioso es que hace no mucho subió una foto a no sé qué red social con Jojin que estaban en un Zara mirando ropa de niño pequeño en plan de niño de dos a cuatro años ya no y aún encima ha habido momentos en los que se la ha visto con un niño pequeño y ha dicho como que era de su primo o algo así y ya es como automáticamente es como encima hay un niño en la familia que más o menos coincide con los tiempos y tú me manda siempre las fotos cuando eso y me dice su hijo su hijo es que su hijo entonces que seguramente fue un unidatus por salud porque la chavala estaba muy estresada yo lo entiendo genera mucha ansiedad es lo más normal del mundo en plan te coges la baja por depresión que aquí también se hace cuando tienes un jefe un poco abusivo pero es como la falta de información o de data que se comparte o simplemente escribir de vez en cuando tal es como que se creen bolas de nieve y yo creo que de estas a ver no un embarazo por motivos fisiológicos pero en plan como movidas gordas yo creo que también en chicos se tienen que dar en plan se tienen que haber manejado alguna importante sí bueno así que me acuerdo ahora mismo no había una abierta de que era de millón de G.I.I.D.L. que se fueron hostia es que no me acuerdo sí que se fueron como de viaje de viaje unos cuantos unos cuatro idols o así a liarse por ahí al norte de Europa o no sé dónde a liarse sí como de novios y tal ¿sabes? o sea movidas rumores y cosas así ha habido siempre entonces ¿no fue por eso por lo que no entró en Blackpink? no lo sé ya tanto no sé si ya no sé me quieres sonar que sí o sea por favor los comentarios poned la especulación más bizarra que nadie haya desmentido nunca inventaros cosas inventaros cosas funny purposes sí y si no es mentira ponerla a ver quién hace el mejor invento ya juzgaremos nosotros si es verdad o no igual los contestamos y decimos qué curioso esto que me dices si es mentira totalmente y es completamente mentira pero como el K-pop funciona como funciona que es el punto de este podcast nunca descubriremos si es verdad o es mentira porque nadie ha salido a decir oye por favor no digas que mi idol tiene un niño de dos años porque es absolutamente mentira y lo que es peor cuando lo dicen terceros por así decirlo cabe la posibilidad de que ni siquiera les creamos ya que digamos bueno ya claro eso lo dices ahora estás suqueando fama porque el tema está activo ahora quieres que salió Jessica hace poco precisamente que fue a un podcast a hablar más cosas de cómo ver a su trato en Girls Generation y demás y había gente que era como bueno que tiene que hablar de esto cada equis tiempo que si no no lo hace caso a nadie esto se lo ha inventado esto sabes a ver tampoco es igual que ya no se lo haya inventado sino que es como la sensación de que no ha hecho nada lo suficientemente relevante por su cuenta que tiene que seguir suqueando del contenido de cuando estaba en Girls Generation yo creo que Jessica dinero no le falta no si dinero no le falta yo te digo en plan a nivel relevancia ya 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 a nivel como fama de decir voy a voy a ser yo importante ¿sabes? voy a estar en boca de todos voy a ser el momento en plan os pasa que hay gente que sentís que es el momento pues ella no lo es hombre ahora mismo no ya tuvo su momento Patricia pero no era su momento era el momento de todas ah vale ya dice ahora el suyo personal claro en plan protagonismo en plan yo estoy aquí soy una ex-generation de éxito tengo una marca de ropa oye la marca de ropa sigue adelante pues no tengo ni idea bueno de esto también de fulanos tenemos todo el tema de exo y todo pero bueno porque los de exo han tenido de todo los de exo han tenido entradas salidas no bueno miembros chinos Patricia miembros chinos miembros chinos que podemos decir pero es como si eres chico escándalos de violencia de tráfico de drogas si eres chica anuncio de tampones punto eso es lo que puede pasar en china si como no no sale hace poco uno de que era ex miembro de exo que que la habían visto y estaba firmando álbumes no me acuerdo no me acuerdo pero me salió no hace mucho en plan de no pero creo que una de las pocas así para como cerrar un poco creo que una de las pocas movidas en las que hemos tenido como data objetiva de más o menos más o menos y creo que ni aún así de lo que ha pasado y lo ligo un poco con la movida de Hyuna es todo el tema del escándalo este del burning sun en plan siento que como es un tema que ha ido por la policía de alguna forma si que hay un informe que te hace en plan de mira está este papel con el auto policial que pone lo que pasó quien había y que sucedió igual no igual me lo estoy inventando también y es algo como super difuso pero siento que es una cosa que como envuelve de alguna forma un tema de justicia si que hay como datos objetivos de los hechos porque es como te está la poli de todos modos es que vuelvo a lo mismo y es que esto todo puede ser percepción de lo que a lo mejor nosotros desde el exterior percibimos pero yo siento que en Corea de verdad las empresas privadas tienen demasiado poder siento que las empresas privadas ya no hablo solamente de K-pop en plan industria que aporta no sé cuánto porcentaje ridículo del PIB de Corea siento que si tienen jaleo están por encima de la política del Estado de todo con esto al respecto tenemos una enorme cantidad de dramas si claro que manejan toda esta toda esta información es verídico en plan es fiel a como es a la realidad puede ser puede ser puede ser o no igual es ficción claro pero es como que lo del típico el meme de la policía en Corea es useless porque además ves que luego llega el empresario de tal hace así un poco tal mueve cuatro contactos que tiene y no ha pasado nada y no ha pasado nada y es que siento que es un poco así para todos es como mientras el motor no pare para adelante aquí por ejemplo en España vemos todos los días a los empresarios a los políticos a los todos quejándose del Estado tipo joder ya me está el Estado tocándome los cojones con esto ya me está haciendo una investigación en esto ya están con el juicio de no sé qué en plan de verdad molesta un montón ¿sabes? es muy puñetero en Corea siento que es un poco como bueno vamos a seguir todos ganando dinero ¿os parece? vamos a avanzar como sociedad y vamos a seguir pareciendo que todo está en orden sí vamos a seguir haciendo como que todo está en orden sobre todo correcto bueno cositas yo para acabar tenía que decir una cosa que está un poco en relación acerca de todo esto y es que a raíz de lo que he dicho antes de idols que al final expresan su opinión y demás es que todo esto al final también tiene que ver un poco o sea tiene que ver lo relaciono yo un poco con el hecho de que de que a los idols no les dejen nunca redes sociales en las que se puedan como expresar y cuando las tienen siembran un poco el caos y siempre a veces la lían sin querer si ya la lían en los lives y están como medio controlados claro con stories con twitter con cualquier cosa a la mínima que expresan un ápice de opinión o ya no opinión sino que ellos saben lo que ha pasado saben las cosas como son y dicen coño si es que lo sé y me están preguntando y estoy aquí y podría responder y ellos dicen vale voy a responder pero voy a responder bien porque me está viendo la empresa claro ahora es cuando hacen rápidamente un escáner a la biblioteca de clase 1 media training algo que Lili no ha hecho clase 1 media training no puedes dar titulares sin la supervisión de la empresa total se lanzan a decirlo y la lían parda entonces la lían igualmente aunque no lo digan en plan aunque me lo medio diga no lo digan mal pero cualquier cosa que digan la lían en algún momento la pueden liar sí y un caso muy correcto de desinformación y de liada y sobre todo de cómo se relaciona cómo funciona el mundo occidental y o sea el mundo occidental entenderme la vida que nosotros vivimos aquí nos entendemos occidente vaya que es muy distinto de asia es un caso que pasó con el amigo with califa lo sabía es que lo sabía lo va a decir lo va a decir a los de los comentarios no sé en qué minuto estamos pero saca saca del timer saca del timer que va el timer sí with califa tenía que hacer una presentación para los mamas de 2016 con y with califa con este artista indeterminado con el que tenía que hacer una actuación estás alargando el minutaje estoy alargando el minutaje que estén atentos decía que no se empezó a inventar las estas o sea él sucedió algo estaba ya el caos sembrado y él empezó a tuitear empezó a decir tonterías empezó a decir tal no sé cuántos cuando la forma de actuar de los coreanos es vale no decimos absolutamente nada vamos a calmarnos vamos a pensar qué decimos y luego ya lo diremos a posteriori vale luego ya sacaremos un statement regarding no sé qué exacto el otro artista implicado con with califa tuvo que cuando puso esto puso esto with califa porque with califa puso en twitter este artista se ha negado a actuar conmigo y yo me he tenido que y yo me he tenido como que aguantar y no voy a aceptar esto como si fuese un fracaso tal y este es uso dicho artista sabes que esto está teniendo un problema y es que la gente cuando busque el minuto en el que tú mencionas a su uso dicho artista voy a haber contado toda la historia claro ya se lo habrán perdido bueno la cosa es que escribió es que además escribió el nombre mal with califa escribió lo digo ya escribió te yeon escribió te yeon ya está ya lo he mencionado te yeon marcos menciona te yeon en el minuto no a te yeon a te yeon a te yeon no a te yeon no pero o sea es muy gracioso esto porque realmente with califa estaba ranteando ranteando mandando misinformation de todo esto a te yeon le habían dicho otra cosa digamos la organización de los mamas tal y cual no se cuanto y with califa se creía que te yeon estaba mala porque a with califa le habían dicho que te yeon se había ido al hospital pero te yeon se había ido al hotel y te yeon puso una story diciendo estoy en el hotel corazón literalmente esperándote que está pasando aquí y al final el problema era que los mamas no avisaron de que había habido un problema con el este de audio y no lo habían dicho pero todo esto con lo fácil que era decir gente hay un problema de audio con lo fácil que hubiese sido que los mamas hubiesen llegado y hubiesen dicho la actuación esta que estaba planeada para tal no se hace al final no se hace porque está jodido el este no pero tuvieron que pasar un día entero tuvo que el otro ponerse a insultar a la otra a la otra a contestarle con una story la otra en el hotel con la nintendo switch en la mano diciendo a mi que coño me estás contando exacto o sea y es como como que ahí o sea a mi me parece como un claro ejemplo como muy de contraste de como funciona uno y como funciona lo otro sabes si y es un poco el resumen del podcast es un poco el resumen del podcast es como entiendo que a veces te quieras callar para mitigar daños pero a veces callarte es peor parece que lía las cosas más claro no deseas eso en ningún caso porque a raíz de esto coño claro nosotros queremos mucho a Teyon pero hay gente que realmente considera a Teyon a Teyon a Teyon como una una estúpida una estúpida que le canceló el concierto a Wiz Khalifa porque se lo inventó Wiz Khalifa sabes o sea literalmente llegó y dijo podemos decir que Teyon es Evil Teyon si no sé es que no me acuerdo como lo escribió era como Teay estaba fatal mal lo escribió mal sí entonces pues nada también te digo la actuación era un banger era la canción de Si You Again y también había beef al parecer porque querían hacerlo con Teyon quería hacerlo con cantarlo live que pusiesen la música y ellos cantaban y al parecer era pre-recorded ya y entonces era como bueno vale lo hago igualmente aunque sea pre-recorded sabes porque creo que va a estar guapa y coño Si You Again es bastante temón y Teyon está por ahí podéis buscarlo está filtrada como digamos la canción y es banger como el record me jode que no esté en Spotify es un poco como cuando no quiero que lo extrapoléis a que el resto de gente canta mal vale pero es un poco como cuando iban invitados a Sálvame y todos tenían que hacer playback en plan un playback absurdo que se notaba un huevo y de repente iba uno que sabía cantar en plan muy bien y tenía que hacerlo y estaba como claramente incómodo por tener que cantar dices no por no poder cantar ya si claro es eso tal cual era como que fue Lorín Lorín había cantado en directo en Eurovisión era como tienes ahí a Lorín haciendo playback es que es que muy exagerado es que no ponen ni cables no 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 o sea es un playback pero que se note que es playback claro te lo dicen directamente bueno y de esto siempre se han hecho muchas coñas de lo típico te pones al batería a tocar la guitarra y al guitarra a tocar el bajo no hay ni banda no hay ni banda no hay ni banda ni coros ni nada cuando hay banda quiero decir si así que nada te quedaba algo por hablar no me creo que lo hemos hablado todo lo dicho si queréis compartir en los comentarios el mayor invent de la historia son todos vuestros todo para vosotros este podcast está hecho para crear el caos si está hecho para hacer para hacer de lo que nos estamos quejando el que de la creación de caos totalmente totalmente bueno pero nuestro podcast un poco es de crear el caos siempre y mucha gente se queja pero yo creo que a la gente al final del día le gusta o sea ¿os gusta crear el caos? sí o sea mientras sea un caos controlado claro el problema es que se te haga la bola demasiado grande el problema es que vayas como como la gente de twitter que crea el caos deliberadamente para hacer daño con inquina ya no eso no eso está feo que se joda voy a poner esto pum eso está feo nosotros estamos aquí de risa de coña y diciendo ¿te imaginas? ¿te imaginas? y solo de imaginar te lo dices te grazas o tiene sentido o igual es turbio de cojones y dices coño turbio pero ¿te imaginas? ¿sabes? o sea la imaginación a ver si el podcast al final se va a llamar ¿te imaginas? ¿te imaginas? la imaginación da para mucho da para demasiado sí por eso mucha gente sacrifica la realidad en favor de la imaginación total totalmente bueno ojalá poder abstenerme más de la realidad en ocasiones ¿eh Patricia? muchas veces hay que elegir creer yo casi siempre elijo creer es más divertido salvo para las cosas que me afectan en mi día a día o que son feas en plan de no quiero pensar que esto sea cierto sí o sea lo sabes sabes que está ahí es mierda pero ya está pero para todo lo cómico yo elijo creer para todo lo cómico elijo creer sí obviamente cuando tengas que hablar de cosas serias lo hablarás desde el espectro serio como nosotros hacemos en este podcast porque al final nosotros aquí tocamos temas súper serios a veces pero siempre intentamos disfrazarlos un poco de la risa pero jajás jajás nosotros sabemos todo lo que hay y lo sepamos o no sabemos la gravedad del asunto así que como no vamos a estar inventándonos cosas y creando el caos todo el rato vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar esto por aquí y ahora sí que sí que os lo prometimos la semana pasada tenemos el gachapón toma cambio eh cambio lo he hecho yo y ya estamos por aquí con nuestro querido gachapón que tanto os gusta os gusta verdad no me lo estoy inventando que eso les gusta un montón Patricia y hoy tenemos otro formatín o bueno siempre intentamos traer nuevos formatos al final es lo de siempre sacar algo a voleo efectivamente lo que más nos gusta ¿cuál es el formato de hoy? hoy tenemos en estas bolas de gachapón las vamos a sacar todas o vamos a sacar x y x ahora lo vamos viendo depende de lo que nos estemos divirtiendo igual es que igual nos rayamos pero tenemos seis bolas pertenecientes a chicos y seis bolas pertenecientes a chicas ajá he puesto una serie de álbumes sí y tenemos que decir ¿qué otro grupo creemos que podría haber hecho este álbum? grupo o solista o lo que sea o lo que se tercie efectivamente vale seis de chicos seis de chicas álbumes sí el álbum entero no tiene que ser como la títel ni la canción ni nada yo hubiera dicho la títel pero hay veces que el álbum entero te puede dar otra vibe o lo que sea claro vale vale me gusta de estas de elegir tipo siempre siempre son interesantes hacemos las dos la de la que salga ¿no? cuál opinas tú y cuál opino yo sí vale hemos perdido una moneda así que bueno tres de tres en tres empieza tú Patricia vamos allá qué mal se me da hacer esto en espejo veinte segundos veinte segundos ahí va vale bueno cabe comentar Patricia que tú ya las sabes los álbumes que son sí pero también te digo una cosa sí porque los has hecho tú tengo déficit de atención en plan de no me acuerdo se te ha olvidado ya no me acuerdo de lo que hay es que los otros gachaponés los he hecho yo y siempre he sido yo el que ha sufrido el factor sorpresa romperlo un poco ¿no? claro entonces hoy juego yo Patricia hoy juegas tú hoy juego yo vale vale ¿cuál es el primero? el primer álbum que tenemos es uff a ver uff enseñarle a la cámara Bad Boy Red Velvet mira lo puedes poner aquí lo puedo poner encima es un tamaño es un buen tamaño sí sí se ve bien se ve bien se ha matado no ponlo inserto es que se cae para abajo no se cae para abajo ahí está ahí está perfecto bueno este además es el Repecatch porque es el de Bad Boy sí que técnicamente es el de Picaboo claro es la ampliación de este ¿quién podría haber hecho este álbum? ¿quién podría haber hecho este álbum? en ningún sitio pone que esté escrito que tenga que ser otro grupo de chicas ¿no? no claro puede ser un grupo de chicos o viceversa en plan ¿podemos reasignar la vibra? uff a ver este álbum claro no se lo puede dar a un grupo que tenga que no tenga una buena vocal line porque está jodido está jodido o sea tiene muchas canciones que son una locura como Kingdom Come ¿tú a quién se lo darías? yo es que esto es trampa porque como yo lo he hecho ya lo has pensado yo claro hay alguno que he dicho hostia a ver cuál dices por no pensar el mismo vaya creo que no no vas a pensar ni siquiera en ello a ver yo se lo daría a sus sobrinas a spa a Billy ¿sobrinas por qué? Billy o sea Mystic Story es una subsidiaria de la SM vale sí 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 para que no lo sepa por eso no son las hijas son las sobrinas vale vale y creo que también álbumes de Billy muy underrated no totalmente Billy es un grupazo en verdad es un grupazo sí sí o sea y tiene como tienen la vibra quirky son las herederas de la vibra quirky sí que es verdad que este disco tiene un poquito más de R&B pero aún así siento que lo pondría en defender muy bien ya yo voy a tirar un poco más confort y creo que un grupo que tiene muy buenos vocals y que aún encima pueden servir el punto el punto que este álbum necesita porque necesita servir un poco de culto necesita servir claro o sea quiero decir yo se lo daría a Fromis 8 a Fromis 9 yo creo que lo harían muy bien tienen una buena vocal line joder que sí tienen buena vocal line tienen muy buena vocal line y también tienen sería interesante también para ver cómo se adapta a más número de personas ¿no? sí pero yo creo que los la harían 100% o sea hay coño hay canciones de Fromis que no diría que pudieran ser canciones de Red Velvet pero pero sí diría que pueden ser canciones de Red Velvet ¿sabes lo que te quiero decir? el último el este My Night Routine ¿cuál es esa? no la conozco es lentita esa podría ser una una canción de Red Velvet podría vale bueno pues ahí queda vamos a sacar otra vale álbum azul a ver voy a ir dejándolo por aquí vale el Savage ¿es este? sí el Savage de AESPA Patricia el meme de que solamente nos gusta la SM cada vez haciéndose más fuerte he tenido que hacer un ejercicio mental para no poner todo grupos de SM es que estás demasiado obvias tú es involuntario es como de decir voy a buscar un buen álbum entonces la SM popea por lo que sea por lo que sea ¿cuántas veces se dice por lo que sea? ¿en este podcast? muchísimas una puta barbaridad van a tener que poner un contador de por lo que sea por lo que sea Savage de AESPA uff esta es difícil esta es difícil ¿sabes a quién se lo daría Patricia? ¿a quién? y voy a tirarlo fácil por simplemente consonancia se la daría a MMIX porque se dijo mucho lo de que AESPA estaban como intentando hacer lo mismo que MMIX cuando sacaron Next Level y Savage en el sentido de que estaban haciendo mucho canciones como muy raras que cambiasen como mucho así el ritmo de la canción de golpe que de repente metiesen algo que no tiene como mucho sentido tal entonces yo creo que MMIX por esa parte lo haría bien y aparte coño las canciones de AESPA pues tienen a Winter y a Ningning pegando unas high notes que obviamente Haiwon y Lili las pueden hacer tranquilamente las pueden tirar las pueden tirar bien ¿tú a quién se lo darías? es complicado realmente esta no la tenías pensada esta no la tenía pensada esta ha sido como uff es complicado es que tienen tienen mucho tienen mucho vocal service pero no tanto o sea quiero decir más allá de las partes en las que dan la high note no me parece como el álbum de Red Velvet que sí que me parece que tienes que tener una vocal line buena y sostenida durante todas las canciones siento que coño Savage no es una canción que vocalmente te requiera todo el rato ya solamente te requiere en ciertas partes bueno tienes que tener a un main vocal que pueda hacer eso con tener uno te vale ¿sabes? igual no esto no sé que no sé si todavía ha debutado como grupo whatever a Baby Monster Artemis ¿Artemis? ¿tú no crees tú no crees que Kim Lip podría slayer en Savage? ¿qué Hasul podría hacer ningadas? ningadas sí ¿tú crees? un poco no pegan nada pero es que me gustaría pensarlo ¿sabes? es que Artemis es verdad Artemis está haciendo ahora como concierto porque tienen el like y toda la hostia pero no han hecho como comba iban a sacar una canción creo iban a sacar una canción bueno rarete sí a ver les puede ir conceptualmente y tal pero a ver es raro sí es raro pero bueno hay que tirar las raras hay que tirar las raras sí igual no es quien más pega pero a mí me gustaría verlo hay que abogar un poco también por eso por el creer ¿no? por el creer este podcast va de creer va de creérselo todo va completamente de creer vale pues venga saca la siguiente vamos con la siguiente a ver si sale alguna de fulanos a ver si sale algún hombre ¿cuántas son? son doce son doce hacemos unas diez ahora vemos ahora vemos si al final siempre las acabamos sacando todas si es que el problema es que el gachabón va a durar una hora no va a durar una hora tenemos hombres vale refrescame ¿cuál es este Patricia? el de runaway vale el de runaway es que digo de TXT me controlo los últimos chapter eternity es un poquito momento mágico ¿no? es un poco momento mágico momento mágico chicos felices ¿no? también ¿quién podrían hacer esto? yo a ver son más gente ¿cómo que son más gente? pero creo que los Zero Base One podrían hacer un un sólido una sólida defensa de este álbum Zero Base One es la respuesta creo que está bien tirada está 100% bien tirada y yo como voy a tirar por un grupo que me da como las mismas pipes aunque no tienen nada que ver voy a decir Voy Néstor era la otra posibilidad aunque me pegarían más en algo tipo Exo One Love Song o alguna de esas ¿sabes? ¿quién? ¿Boy Néstor? sí ¿tú crees? un poco más no Voy Néstor son como muy a ver esa es pero tienen un poquito más de caña sí pero siguen siendo Wood Boys ¿sabes? entonces no les metería como algo muy tal este álbum recuérdame ¿cuáles más tiene? aparte de la de esta Fairy Shampoo ¿cuál más? ¿tiene Puma también? ¿es de este álbum? no creo que sí no lo sé estoy segura Misinformation Misinformation yo lo veo yo lo veo este de todos modos es mini ¿no? sí es mini bueno este también es mini este es el álbum cuando hemos dicho álbum hay de los dos nos hemos referido a minis y a álbumes hay remix no tiene que ser tal hay remix a ver es verdad que con los chicos tenemos como menos claro la vibe yo creo que están bien tiradas sí están bien están bien tiradas y voy next door están bien los dos de 2023 además ¿qué pasa? déjalo por ahí porque si no no vamos a poder abrir bien la palanquita venga seguimos seguimos 20 segundos vale vale a ver a ver a ver vale más mujeres ¿cuál es este? ¿cuál es este? ¿cuál es este? buf el horn de álbum este álbum es súper bueno es una maravilla este álbum está súper underrated porque la gente solamente conoce dilema que es como la famosa y encima no fue porque venía de la trilogía Eung Eung Dum Durum y Ainsosik y Ainsosik claro es que peco un poco de ponerlo siempre con alguien de la misma generación ya entonces claro ahora solamente puedo pensar gente que que serviría en como de la misma edad yo es que esta también la he puesto un poco ya sabiendas a ver yo tengo uno en mente pero yo es que eh no sé si lo sabéis a ver pero Rado el jefe de las Stacy es el artífice y productor de grandes éxitos de Aping bueno y Bad Boy no lo había hecho él también no lo sé creo que sí puede ser de mazo hace no mucho cuando se puso de moda el tema de las IAs y de hacer covers con IA de otras canciones hizo de Stacy me apareció en TikTok Stacy haciendo cover de una canción de Aping y desde entonces es como solo pienso en Jung hiteando las notas altas del estribillo de Dilema para mí esta es de Stacy de Eunji y de Bomi que tienen así un Jajun fue verdad creo que la evolución lógica de Stacy es acabar haciendo cosas así y me encantaría porque es que de verdad este Aping la última no me acabo tanto pero este Aping es todo lo que soy la de D&D está muy bien o sea que entiendo que no sea como todo lo que a ti te gusta pero está muy chula pero el meme de habéis eungueado hoy sigue vigente lo llevaba Naeun Patricia Naeun era la que era la que carrileaba el punto y se nos fue yo se lo pondría a Patricia a Cosmic Girls 100% Cosmic Girls me parecen que canciones como Unnatural dan toda la vibe de esto y tienen como muchas similitudes y ostras el disclaimer para el solo de Seola me ha turbo flipado en plan me parece que es un solo de esos que ha salido como por salir y en verdad es la polla es banger tipo si a Seola le diesen mucho más reconocimiento del que le dan podría ser buena solista genuinamente creo ¿sabes? solamente digo que cuando me pasaste la canción la escuché y dije Goofy a Tayon Song es que le encanta a Tayon ella es más groupie que yo ella es más groupie que yo de Tayon o sea ha hecho cover de Tayon hasta la saciedad le comenta en las fotos siempre ves like it by Seola en plan en sus fotos un día tendríamos que hacer una tier list de famosos que son super fans de Tayon y gradearlos todos en plan de todos los que son fans quienes son en plan como el pico de los fans ya ya estoy perdido tú 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 eres el más famoso vale lo dejo por aquí voy a dejar por ahí siguiente siguiente ¿cuántos llevamos? igual tenemos que hacer cuatro llevamos paramos cuando queramos sí podemos estar sacando me ha quedado pocha la bola por cierto sobra decir en los comentarios dejarnos donde los pondríais vosotros ¿sabes? o sea como te gusta como te gusta como me gusta este álbum el Dark Blood Den Hypen Dark Blood Den Hypen que es muy vampiresco es muy vampiresco a ver grupos vampirescos grupos vampirescos concepto vampiros vale lo tengo Patricia ¿lo tienes? esto claramente lo performaría un Oneus un Oneus una unidad de Oneus 100% yo creo que Oneus esto lo hace bien sí yo pienso que tienen bastante la vibe vampiresca y sí estoy dentrísimo estás dentrísimo Oneus hace esto ya la verdad es que puede ser esta no la tienes tú clara no la tengo clara algunas que las he puesto en plan de sonjón solo hay uno es que sonjón solo hay uno es uno solo hay uno solo hay uno que patine sano sano es que lo digo mal siempre Patricia es son sona esta no es lo de la vocal tienes que reír es y y luego sonríes para que no lo entienda hay un clip de Johan hay algunas que no las he pensado genuinamente porque si no cuál era la gracia que me viniera yo con toda la sección preparada y piensa piensa Patricia me has sacado realmente rápido un Oneus lo he visto claramente es que he visto a uno Neus se te ha puesto delante uno Neus se te ha puesto uno Neus Patricia pensando voy a decir algo me gustaría me gustaría dárselo a un grupo de chicas sabes lo que te digo quieres with chair vibes sí me encantaría también se lo podemos dar a solistas estamos pecando un poco de poco creativos en este aspecto sí lo que pasa que siento que una una canción grupal es como mucho más tocha para un solista que una canción de solista a darse el grupo bueno pero mira Love Dive que iba a ser para Sanmi es verdad sabes puede ser de ese mismo rollo igual Sanmi performaría bien también esto ¿tú crees? no pero creo que no es tan una gufia Sanmi song pero es que no es solo sí que es verdad que tiene como mucho beat algunas en plan check on es como muy es difícil igual te compro lo Neus ¿otro Neus? te compro otro Neus a ver sí pero no se te ocurre ninguna otra ¿sabes quién creo que la podría hacer bien también? que a lo mejor es un poco random ¿quién? un Jungkook ¿de repente? sí a nivel solista un poco hype content ¿sabes? pero ya o sea no pega tanto como con Jungkook a nivel porque a él le gusta mucho el flow que lleva en su solo sí 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 pero a nivel performearlo performearlo y vocal tiene sus cosillas también ¿sabes? sí 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 vale venga pues siguiente los han metido todos bastante recientes ¿no? más o menos hay alguno más antiguo ¿eh? hay alguno más antiguo yo marco todo de Lulu esperando que salga un álbum de Girls' Generation a ver no me lo puedo creer uy digo rosa ya es de Girls' Generation no 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 es el Map of the Soul Persona de BTS este si no me equivoco Patricia joder es que cuando sale BTS yo ya dudo de mí mismo para todo es el de Boy with Love ¿no? sí el de Halsey el de Halsey vale buf eh ¿a cuál le pongo a cuál le pongo este? voy a tirarlo cliché Patricia cliché que flipas y voy a decir que esto lo haría es que va a estar mal tirado porque no he escuchado todo el álbum me van a matar las armadas me van a decir que es el mejor álbum que es súper filosófico que es el mejor que tal es que no lo he escuchado Patricia entonces no podemos escuchar todo de todos solo por la títel voy a decir que la podrían performar twice twice sí muy interesante ¿no te parece? con el baile con el concepto del videoclip con todo ¿qué cara es esa Patricia? es que yo estaba yo estaba pensando como en algo mucho más nugu entre comillas venga di limelight no me iba a decir weekly sí 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 algo así sí es algo así weekly sí es que claro weekly ha hecho un poco rebranding ha hecho un poco rebranding se han hecho como mayores pero un poco igual ¿no? en plan luego podrían performear dynamite también sí 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 a ver bueno me estáis entendiendo sí también te digo dynamite es que ¿quién no ha hecho dynamite? ¿quién no ha hecho dynamite? de cover y cosas así lo han hecho hasta en OT o sea que es verdad es verdad para los oteros también hay mención para los oteros bueno es que de OT hablamos bastante en el stream aquí no lo mencionamos mucho porque lo mencionan ellos cada semana se hacen una campaña de favorito sí sí salvar a no sé quién está bien vale ¿cuánto llevamos Patricia? 1,2,3,4,5,6,7,6 venga dos más dos más dos más así también dejamos algunos en la incógnita que si no no claro vale te toca a ti no te toca a ti ¿me toca a mí? sí sí o se queda atascado o va a ver he decidió crear el gauss ok este es de álbum sí de Blackpink de Blackpink vale a ver grupos que copian a Blackpink nadie puede copiar a Blackpink nadie puede copiar a Blackpink ahora es cuando digo Baby Monster por la cara no no ese la pela vamos a intentar pensar gente que de otras agencias que podrían hacer el sí porque es que YG yo creo que hacen canciones hace y luego ya ven a quién se la dan ¿sabes? sí a ver Blackpink de álbum concretamente porque además de álbum la canción es Love Seed Girls que es ¿por qué no decirlo? bastante poco típica de Blackpink es popera claro o sea parece una canción de Divi Guetta es la que menos cacerolas tiene es la que menos Blackpink in your area sirve ¿sabes? es la menos de Jenny rapeando wepe 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 no pero sí que tiene Jenny rapeando sí pero no o sea la estructura no es tan igual ya no es Rosie haciendo ¿sabes? en el momento en realidad es que lo hace sí pero lo hacen a ver Patricia el grupo es el grupo pero no lo hacen exactamente cuando les toca hacerlo en una canción ¿sabes? sí no es Hayulaidad no es Kill This Love no es Du 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 sí ¿me explico? sí vale yo qué sé sí me van a hacer otro copy ahora Patricia sí sí a ver ¿quién podría hacer esto? Heowon 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 podría hacer esto Heowon en solitario Heowon en solitario no a ver uff de álbum ¿tú la tienes clara? sí pues de la ya se voy pensando voy a crear el caos a ver a SPA ah bueno no está creando tanto el caos Patricia un poco ¿por qué? porque a SPA son completamente desconocidas solo las conocen en Corea es verdad es verdad sí es verdad estabas pensando en Nugu por eso ¿no? claro vale vale sí a ver a SPA cuatro son cuatro tienen concepto Kill Crash un poco es tirar sobre seguro es tirar sobre seguro de alguna forma yo estaba intentando es acorde estaba intentando pensar en un boy group ya que había puesto twice al álbum antes de BTS ¿qué grupo de chicos podría cuadrarle de álbum? es que tendría que ser alguno así como o sea no quiero que suene mal ¿no? pero como con muy buena vocal line a ver a Tiz uuuu a Tiz ¿tú crees? sí el yo enojiteando we are the love sick girl en plan como claro tendría que ser we are the boy sick girl no 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 the love sick boys no es este ¿qué? Patricia estoy fatal we are the boy sick girls boys the boy sick girls we are the love sick están enfermos de los hombres están enfermos de los hombres we are the love sick boys sí podrían yo creo que sí sí yo creo que sí que podrían el John Ho haciendo las partes de Rose ¿no? bueno y de Gisho y los raps cuidado los raps se los tienen que rifar los raps se los comen los de Lisa y Jenny tendrían que ir para San y para y para Sean Wa Sean Wa es el rapero qué miedo qué miedo me da hablar y liarla si bien con las chicas hablo con toda la seguridad del mundo con los hombres es como ya lo he dicho mal ya lo he dicho mal no sí Sean Wa es el que cantaba la cucaracha la cucaracha Patricia este es el segundo rapero no me he equivocado no me no me líes no me líes a ti lo haría bien a ti lo haría bien a ti serviría de álbum vale te toca última 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 va 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 a ver a ver el hecho de que hay algunas que no salgan a ver cuál es la última sale la X Generation está aquí Patricia la X Generation está aquí no no Patricia es que además la última la saco yo parece que está ríao Marcos menciona a Tello en minuto otra vez bueno Patricia la menciono muchas veces a raíz del es que esto por si hay gente que no lo sabe a lo mejor que solo nos escucha en Spotify ahora se ha creado una tendencia de poner en qué minuto menciona a Tello en los podcast o sea hay gente que se está viendo otra vez los podcast y está poniendo la mención en este minuto Marcos menciona a Tello en el minuto tal entonces ahora ya me siento tengo mucha presión Patricia tengo mucha presión con mencionar a Tello en el programa que fluya que fluya que fluya yo por si acaso he forzado un poco la narrativa por lo que fuera no salía en el tema principal que por lo menos salía en la sección me la voy a tirar de funk o sea de fan completamente sesgado woke y demás y te diría que este álbum no lo puede hacer otra persona Patricia punto period period punto a ver si que lo podrían hacer otras conceptualmente no es si lo podrían hacer realmente es a quien le iría bien a quién le iría bien a Tello le iría bien a Tello le iría bien tú lo tienes pensado sí quién a Tello dos a Tello no escrito Tello Evil Tello no a quién quién es Tello dos que claro uff que Slay sería un Slay que lo hagan una IA cover en plan que lo haga que lo haga o sea necesito Toddler porque madre mía love again porque una canción de estas que sirven junto oh my god don't you know my subject vale a ver espérate quién podría hacer esto un momento esta es complicada se me ha aburrido ahora esta no la tenía pensada pero así como uff no sí 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 la saca la saca es que claro estoy pensando en solistas que le puedan que le puedan siquiera alcanzar vocalmente son cuatro contadas y por ejemplo no te diría Ayu porque creo que conceptualmente no van no van aunque Ayu tenga muy buena vocal line y demás bebe del vaso de whisky esto es duro esto es duro esto es duro no sabría quién decirte es que te podría decir Jigio pero Jigio no le pega no le pega es que no le pega y Nayeli a Nayeli le gusta mucho Nayeon a Nayeli le gusta mucho Nayeon ¿te he dicho Nayeon? sí es que no pero es cierto a Nayeli le gusta también a Nayeli le gusta mucho Nayeon pero uff podría servirla creo ¿tú crees? sí pero todo el álbum imbu sí espérate voy a pensarla mejor Patricia perdonarme por por estos momentos de pensamiento para escribirnos tienes también Timeless sí no 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 está Siren está también se me da tan mal recordar los nombres tío voy a pensar el este no me voy a poner a pensar en las canciones que tiene el álbum a ver quién la podría hacer quién la podría hacer quién la podría hacer quién la podría hacer cuenta algo Patricia voy contando algún chiste ¿qué chiste cuento? entrate Jon en un bar pues va with Khalifa no no lo sé estoy inventando el álbum Patricia es que no creo que Nayeon podría hacerlo ¿tú crees que Nayeon? sí podría hacerlo es que te diría alguien así tipo Giolín ¿sabes? Giolín de Sistar buen vocal buena carisma o sea un poco más de Kunto un poco más de Kunto sí es que este álbum contiene bastante es cierto no sé si decirte también es que te diría Heize que es muy amiga suya pero no tiene nada que ver ¿sabes? ya entonces no no y de chicos es que es Kei es que es Kei es que es Kei así que aunque en verdad casi prácticamente cualquiera de Shaini menos Mino quizás podría hacerlo en plan Oneu también lo haría muy bien ¿sabes? sí es cierto y Temin ¿qué decir? ¿sabes? todos todos talentosos y espérate ¿Yungkai? de repente Kei Fronexo es que tiene mucho Kunto también tiene mucho Kunto o sea Kei tiene Kunto esto es así nada sí pero Mr. Robert por alguna razón ahora solamente me vienen ya señores para hacer esto bueno Teion es the one and only Patricia solo puede hacerlo ella solo puede hacerlo realmente esto solo puede hacerlo ella sí sí vale pues hasta aquí el gachapon Patricia ha estado bien porque como se han quedado algunos dentro podemos repetir y nunca sabremos en plan había un poco de RNG no era como va a salir todo me gusta eso porque si no ya como que vas presuponiendo ¿había alguno de Girl's Generation? no vale vamos hemos sacado el que había que sacar vámonos con la última sección Patricia ¿qué nos toca hoy? hoy vamos a escuchar confesiones confesiones pues ahí estamos con las confesiones esta semana debería tocar Fununara pero ¿qué pasa? que no nos mandan Patricia ya lo hemos dicho al principio del capítulo estamos parcos de contenido estamos completamente escasos la gente no quiere salir porque luego no les dan Reddit o en TikTok hubo un tiempo que teníamos literalmente cola cola pero cola de que yo decía de hecho hay muchas que están sin escuchar pero que son como de hace un año un poco más que no las escuchamos porque se nos iban pasando con el tiempo tal y cual de hecho hoy vamos a rescatar una de esas antiguas para la confesión y me da rabia me da rabia porque me gustaba que invidiese la gente por ejemplo la de confesiones y que si lo digo no pasa nada porque las podemos hacer nosotros perfectamente de hecho en un principio iba a ser así lo que pasa es que a la gente le gustó el formato de que las mandas en ellos pero la fununaná no la fununaná nos tenéis que decir de que randear porque la cosa es que nosotros seamos vuestra voz en la funa exacto así que no estéis timiditos abrir el Instagram si queréis todo es anónimo además o sea que es que no es que yo vaya y os diga joder que tonto eres Paco sabes que tonto eres que tonta eres Carolina sabes o sea no es completamente anónimo y nadie va a descifrar vuestra voz o sea quiero decir si queréis os lo ponemos distorsionado como si fuese esto un mensaje de de estos de de filtraciones y cosas de esas precisamente precisamente venga sin más dilación vamos con las confesiones a ver si son confesiones y no que si lo digo es encriptados si son que si lo digo es encriptados lo vamos a tener que dejar igualmente Patricia pues si porque ya vale vamos con esta hola tengo una confesión y es que cuando yo entré en kpop twitter sin razón aparente mi cabeza decidió que jpark y jyp eran la misma persona y no sé si es porque tenían el mismo apellido o porque bueno yo voy a a la gente hablar mal de jpark y todos sabemos que jyp pues es como es entonces mi cerebro como que llegó a esa conclusión claro pero yo leía tweets diciendo ay es que jpark que es terrible persona pero que bueno está y yo decía no no esto está raro y bueno tardé un par de meses en darme cuenta de que si eran dos personas separadas y la verdad es que esto no se lo había contado nunca a nadie saludos yo creo que esta es típica Patricia yo creo que es más común de lo que parece no te avergüences porque al principio es un viaje yo no es que no lo sepa pero alguna vez he llamado a jpark jypark no park o sea no a jypark la has llamado waygy no waygy no porque waygy de repente ahora jyp pero es la misma persona ha dicho waygy Patricia claro no ella ha dicho jpark el cantante de claro estoy mental boom de la hostia ha dicho jpark o sea ahora tiene sentido claro ahora tiene sentido ahora tiene sentido mi cabeza estaba confundiendo waygy y yp yo si es normal esto ha sido como el vídeo ese de cuajada histórica de alfa sniper diciéndole claro tiene la mitad de los años sabes cuál te digo madre mía gracias por tanto llevamos una cuajada que no tiene nombre no pero si no si ahora tiene sentido hemos probado literalmente que esto pasa en directo hemos probado en directo que esto pasa o sea podría ser confesión tuya también patricia coño anda que no hay letras tenéis que poneros todos las mismas ya solo que unos ponéis el apellido entero otros lo abreviáis otros pues sabes a ver pero yo entiendo que es una cosa de que es inevitable que la mitad de Corea se mpark si no a ver en plan está claro que es como apellid joder es que nos hablaron Patricia esto es terrible que nos quiten el podcast Patricia quitarnos este micrófono perdón perdón supongo que será como apellidarte Fernández algo así o yo que sé o Rodríguez Martínez muy típico aquí vaya bueno pasa mucho esto lo de las siglas a ver yo creo que hay mucha gente también que lo que le pasa es que solo saben las siglas o sea saben las siglas y es como no me preguntes como se llama ya bueno yo tampoco me acuerdo del nombre de JYP y me sale cada vez que vemos el 16 JYP ¿no? sí pero el JY ah ni puta idea claro eso digo yo yo también sé que es JYP no te jodes vale vamos con la siguiente pero es muy cierta porque me acabo de dar el mental boom en directo con algo primo hermano o sea que sí sabe o sea a lo mejor me he liado yo también no lo sé es que en fin whatever vale vamos ahora con confesión de Fernando que es de hace un año esta confesión y digo Fernando porque literalmente pone un mensaje más abajo podéis decir mi nombre y esta es una de las que se nos perdió y de hecho vio el podcast que decía que nos faltaban confesiones y nos ha recordado oye os mandé una y no la escuchéis si sois uno de esos podéis decirnoslo claro la cuestión es que nos mandó juntos una confesión que se lo digo pusimos el que se lo digo y la confesión dijimos para la próxima de confesión pero como ya la habíamos escuchado era como liado liado y no fue para tanto yo ya sé que le dio el nombre al podcast pero es que la organización del evento fue pésima y es que no estuvo bien no puedo ser el único que ha pagado mucho dinero por algo y luego no ha sido para tanto ¿verdad? a ver seguro que no Patricia pues no pero bueno si la hubiéramos escuchado hace un año pues ya no nos acordamos porque de hecho viene mucho al hilo de que ahora han salido las entradas para Itzy en plan ya se saben los precios y pasa un poco como con IVE o sea no quiero decir que el concierto no lo valga en absoluto quiero decir que que pagues casi 400 euros y el único benefit que tengas es estar muy cerca del escenario y un soundcheck me parece que no es de valor o sea quiero decir no quiero decir que la VIP te tengas que ir a cenar con Ryujin o con Gwon Jung o que tengas la posibilidad de yo que sé hacer la cosa más creepy simplemente pido que la VIP a lo mejor incluya lo mismo pero no sea tan ridículamente cara claro o que tenga algo más en plan como los send off que se hacen en Estados Unidos que es como una especie de despedida donde puedes más o menos interactuar de cerca con el artista en un entorno controlado pero tienen luego esas subpolémicas que las últimas canciones se van para ir al send off pero eso es porque hay gente que está loca o sea si el send off lo programas bien y lo programas media hora después de que acabe el concierto todo el mundo puede acabar el concierto tranquilamente salir por la puerta y coger un buen sitio pero me refiero o sea como que incluye algún benefit más si quieres regálame una sudadera tú eso lo hacías en The Weeknd en plan el VIP de The Weeknd te daba una sudadera es como la estás pagando en cierto modo estás pagando el Merchant ya obligatoriamente pero bueno te dan un diseño que es como exclusivo yo que sé cualquier tontería pero como que tenga algún benefit más que de verdad aprecies porque da la impresión de que igual de un tier a otro no hay tanta diferencia y de precio hay más de 100 euros entonces es como entiendo el punto de que muchas veces pagas por algo porque piensas que va a ser la mejor experiencia un seguidor nuestro desde aquí un beso Dani pagó un dinero al y medio por el VIP del concierto de Twice pero dice valió la pena porque Dahyun me miró y ya como valió el dinero o sea cuando tienes como mucha cercanía tienes como posibilidades de interacción que es más o menos lo que buscas cuando estás tan cerca lo entiendo pero hay muchas veces que simplemente te incluyen cosas random que ni siquiera te importan aka un puzle magnético y y te cobran 100 euros más por ello entonces sí siento que muchas veces hay entradas que no valen lo de sí a ver es que también o sea y está bien arrepentirse de ello en plan de decir mierda he pagado un dineral y no ha sido para tanto antaño también es verdad que es que las VIP simplemente eran una entrada que tenían como algo extra algo que tú digamos que disfrutabas antes o después del concierto pero tenías como dentro de la pista como quien dice los mismos beneficios ahora como el VIP se entiende que los mejores sitios van a ser para los VIP siempre ¿sabes? a ver que no que ha habido lo de que los mejores sitios sean los VIP se ha hecho muchas veces pero no siempre ha sido así hay veces que el VIP simplemente era un añadido extra y tenías estas cosas y luego era el foso para todo el mundo pero ahora ya desde hace bastante tiempo el VIP es como los mejores sitios un foso entero solamente para los VIP o tal y cual entonces realmente estás pagando por el sitio bueno cuando el sitio bueno de base no tendría que ser tan caro o sea se están beneficiando de que los sitios que están bien que deberían ser buenos y accesibles para todo el mundo simplemente sean accesibles para unos cuantos y el resto se tengan que conformar con lo mediocre por así decirlo ya entonces jode porque ya hemos normalizado que tener un buen sitio es algo VIP cuando no debería ser VIP el sentarte en un buen sitio y que tener una buena experiencia de concierto muchas veces depende de pagar un dineral exacto yo por ejemplo con IVE que nos hemos gastado un dineral ingente también en parte porque compramos las entradas cuando había mucha gente me arrepentiré o no seguramente no me arrepienta porque el concierto me gustará pero es mucho dinero igualmente o sea y claro más te vas a arrepentir si no vas es cierto y a lo mejor más te arrepientes si vas y lo ves mal y te pasas todo el concierto diciendo que mal lo estoy viendo pero lo que es innegable es que obviamente es un dineral lo pilles por donde lo pilles y que tenemos la suerte de que nos lo podemos permitir pero aún así nos afecta mucho el pillarnos es un buen trastoque económico es un desembolso importante exacto así que bueno si alguno está en esta situación como Fernando que ha comprado una VIP y luego no lo ha disfrutado tanto me alegra que por lo menos sea capaz de reconocer coño me encanta este grupo o este cantante o lo que sea lo apoyo muchísimo he pillado la VIP y reconozco que no ha sido para tanto o sea yo si Teion por ejemplo dices una gira ya de verdad no la estoy mencionando ya por el meme la menciono porque realmente esto surgió a raíz de que yo la menciono siempre por todo si hiciese una gira yo también querría ir al VIP pero a lo mejor luego fuese al VIP y el VIP no me aportaría nada en Corea por ejemplo es que ni siquiera hay VIP tú compras y donde te toque te ha tocado si todas las entradas valen lo mismo además eso es como muy occidental todo el tema este de lo de las super entradas y todo esto o sea que es que aún encima nos nos milquean el dinero ahí a muerte como quieren joder que rabia Patricia vale vamos con la última a ver a ver hola otra vez Nunu hoy estoy parlantina pero quería hacer una confesión porque creo que faltaban nos faltan nos faltan y es sobre que cuando yo empecé en el kpop hace cuatro años empecé con BTS y me estaba aprendiendo tipo los nombres de los ships y todo eso y cayó en época de conciertos de navidad de las galas de premios etc y me acuerdo que todo el mundo estaba como hablando mucho de Taemin por la timeline de twitter y a mi Taemin me sonaba que era como el ship name de Jimin y vi que es Taemin en plan Taemin luego me di cuenta de que Taemin no eran que fuesen a actuar ellos en plan subunidad sino que era Taemin de Shining que iba a hacer una actuación es que la de los ships pasa mucho es una cosa eh ha habido varias de estas ya es que es verdad que hay muchos como es coger la primera de uno y el final del otro hay veces que te queda un nombre en real bueno pero ahora ya no ahora se lleva a poner nombres raros a los ships o a los ships o a como el conjunto de dos idols pero porque les ponen como un título ya que no tiene que ver con los nombres de los integrantes claro les ponen como un título en plan las aives cada pareja tiene un título y no tiene nada que ver es como apréndetelos como las tetas de Chambin ¿no? tienen un título cada una ¿no? Jude y Death claro no pero claro es que antes si que se hacía mucho a ver yo creo que a día de hoy se sigue haciendo son pocos los que tienen como un nombre solamente para su ship sí pero es que como cuando entras nadie te explica nada no claro es como ¿cómo voy a deducir que estás liando a dos personas de un grupo? es que es muy complicado entrar al kpop Patricia te hace falta un manual tú te das cuenta que casi todas las confesiones son de cuando yo entré al kpop sí porque es que tú entras a una selva perdido perdido en la mitad de internet claro o sea y tú tienes que asumir todo yo ya lo dije es como una de mis grandes confesiones una de las cosas que yo siempre más me rayaba era el tema de lo de las agencias en plan ¿por qué las canciones no las sube un canal de youtube que se llama como el grupo ¿sabes? o sea lo sube una agencia y yo estaba ahí todo rayado tipo esto tiene que ser como algo una promoción una de un algo ¿por qué la están subiendo aquí? ¿dónde está el canal verdadero de esto? ¿sabes? es como te tienen que explicar tantísimas cosas de cómo funciona todo que no entiendes a mí lo que me está pasando últimamente mucho off topic al tema ahora volvemos ¿confesión? sí es que ya ya no sé qué es pre-release y qué es título ya ¿sabes? o sea porque tampoco lo pone en ningún lado no te pone esto es pre-release sí ¿sabes? cuando lo sacan ponen que es pre-release sí pero en el título no lo pone pero tú te vas al twitter y te pone pre-release me ha pasado ahora por ejemplo con la de GIDEL ¿sabes? sí yo digo ah será ya no es un pre-release es un pre-release la buena viene bueno la buena la title viene ahora después ¿sabes? pero yo ya es como ah el comeback ya ya ¿sabes? y entonces alguna vez me he emocionado mazo con un pre-release y luego he dicho ah era un pre-release oye pues un buen pre-release no no te da gana debería ser así te da gana debería ser así pero parece que le he prestado más atención de la que debería ¿sabes? ya sí sí pero no en realidad es otra canción o sea está bien que lo haga está graciosa está divertida me ha pasado con Enmix que han sacado ahora dos canciones sí antes de Dash y cuando ha salido Dash yo pensaba que era otro pre-release he dicho esto es otro pre-release y no ya era la title que buena es Dash me ha gustado mucho está genial está genial volviendo a la confesión yo también te tengo que decir que no he seguido nunca muchos SIPs yo nunca o sea hay gente que está como muy volcada con los SIPs sí o sea tipo tienen en su galería fotos del SIP tienen ahí sus links de Wattpad guardados total total tienen amigos con los que hablan del SIP se refieren al SIP como conjunto porque yo alguna vez sí que he SIPeado a Idols pero he dicho no sé quién y no sé cuánto ¿sabes? sí tipo a Yuna y a Yuno de Chupiem sí ¿sabes? sí pues digo tal pero digo Yuna y Yuno ¿sabes? claro no digo Yon Yon no o ya sí ¿sabes? o sea no me invento el nombre es como simplemente digo como no son como no son como no son como no son mi papá y mi mamá mi papá y mi mamá ya está ¿sabes? entonces bueno ¿nada más Patricio? no vamos a dejar aquí el podcast hasta aquí el podcast de hoy sí duración media bueno ya lo hemos dicho tenemos que bajar un poquito el ritmo tenemos que bajar un poquito el ritmo también no podemos estar aquí tres horas hablando todas las semanas también porque gente lo tenemos que decir es en nuestras vidas como las de todo el mundo hay veces que tienes más tiempo hay veces que tienes menos nos cuesta mucho sacar el podcast también si el podcast dura muchísimo pues es menos tiempo que tenemos ¿sabes? entonces como lo queremos intentar hacer todo vamos a intentar hacerlo todo de la forma más sana posible efectivamente intentar llegar a todo yo me comprometo a subir los tiktoks de verdad no es una cuestión de que esté ganduleando que flipas ni tal o sea ojalá poder deciros que he estado esta semana jugándome las placements del LOL y jugando todo el día no es que ni lo he tocado el LOL o sea me he jugado una partida a las 12 de la noche y diciendo no debería haber hecho esto o sea que que no me da y y que y que por eso y bueno pues iremos proporcionando más contenido en el resto de plataformas correcto correcto también tenemos los directos de los jueves que yo lo digo porque lo vamos anunciando los de los domingos viendo el 16 club de lectura hay cosas hay cositas hay directos individuales ahora me tocará hacer un banner para itzy cosas cosas van a surgir pero si es verdad que al final cuando desapareces un poco del espectro de las redes sociales ya porque al final youtube y y y twitch por qué no decirlo son como plataformas que son muy endogámicas o sea como están muy en su este ¿sabes? no van tan de puertas para afuera tiktok, instagram y twitter parece que le llegan a muchísima más gente que a lo mejor que si un estital y no nos da la vida para twittear tonterías todos los días no nos da la vida para poner fotos todos los días no nos da para hacer tiktoks entonces parece que estamos un poco desaparecidos pero no realmente estamos haciendo el contenido lo estamos haciendo entonces esto igual lo deberíamos decir antes del podcast porque aquí ya nos están viendo cuatro gatos pero bueno para los cuatro gatos que estáis efectivamente ahí lo sabéis ahí lo sabéis nosotros que nos vamos ya Patricia muchas gracias por estar una semana más os dejamos abajo todas las redes sociales el link para el banner de Dreamcatcher dadnos un like dadnos un like que ayuda al vídeo dadle a la manita pulgar para arriba y nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene chao